Se filtraron en redes sociales unos audios y algunas conversaciones de Whatsapp donde Sherlyn deja entrever la forma en que fue traicionada. A la que no le ha ido nada bien en el amor es a Sherlyn, de 33 años, pues cuando estuvo con Paco Sea, de 48, se dijo que él le pintó el cuerno ya estando comprometidos. Después sostuvo un breve romance con José Luis, de 38, cantante de Río Roma, y se dijo que ella lo espantó porque quería ser mamá y además él la engañó, aunque ella lo negó. Ahora se filtraron en redes sociales unos audios y algunas conversaciones de Whatsapp que Sherlyn compartió con una amiga, en donde deja entrever la forma en que fue traicionada. Hablamos con una allegada a ella, quien nos dijo cómo se dio todo esto. ¿Sabes cómo va la vida sentimental de Sherlyn? Mira, ha pasado por muchas malas ondas, ella es muy entregada, cariñosa, romántica, pero con sus ex, para nada le han salido bien. Quizá como se lo decimos, es ella quien no sabe escoger a sus parejas. ¿A qué crees que se deba que no elige bien? Creo que solo es cuestión de esperar, no sé por qué no quiere estar en el plano amoroso sola, como que tiene la necesidad de terminar una relación e iniciar de inmediato otra. No se da tiempo para encontrar un buen partido que no la traicione como sus ex. ¿Por qué lo dices? Porque todo lo que se ha dicho de ella en los medios de comunicación no es mentira. A Sherry le disgusta mucho que los medios se metan en su vida. Dice que eso la enoja, pero es verdad. Algunos le han pintado el cuerno, otros le han salido medios gays, la han traicionado, les ha cachado mensajes y claro que busca ser madre. ¿Qué sabes al respecto? Pues somos un grupo muy cerrado de amigas. Hay algunas del medio, como su comadre Geraldine. Hemos compartido viajes y nos ha contado muchas cosas y sus ex han sido malagradecidos. ¿Y qué pasó con sus ex? Recuerden que con Paco Sea duró mucho tiempo de novia. Tuvieron sus peleas, sus truenes, regresaban y es que la verdad Sherry le pasó muchas. Pero un día mientras Paco dormía, Sherlyn le agarró el cel y le cachó una foto que le mandó a una mujer donde se autocomplacía. ¿En serio? Y le reclamó Sherry a Paco. Por supuesto, él le dijo que solo se texteaban y que nunca le engañó. Pero eso desgastó la relación hasta que ella terminó su relación. Sherry lloró mucho e incluso le pidió que corriera a esa gata con la que Sea le pintó el cuerno. ¿Fue la última vez que se dejaron? Claro, por eso ella decidió cancelar la boda y ya no quiso saber más de él. ¡Qué fuerte! Sí, después ella andaba triste y conoció en mayo del 2018 a José Luis de Río Roma. Él la empezó a conquistar y mi amiga para pronto soltó prenda. Comenzaron bien la relación, pero poco a poco también le fue encontrando cositas que la hicieron dudar. ¿Qué cosas? Sherry no notaba nada malo en él. Y a casi seis meses de romance, en noviembre del 2018, ella nos contó y hasta nos envió las capturas de una prueba de embarazo de esas caseras que había resultado positiva. Luego, ¿qué sucedió? Pues nos dijo que ese día se lo había comentado a José Luis, pero que él le respondió que no deseaba ser papá, que él quería esperar hasta que la relación estuviera más sólida. Así que ella no sabía si estar contenta o triste. Entonces sí estaba embarazada, pues hasta ella estaba sorprendida, porque tiene desde hace años colocando un DIU, dispositivo intrauterino, para evitar embarazarse y aún así le había salido positiva la prueba. Así que le recomendamos que se hiciera un análisis de sangre. Y después, nos dijo que había salido negativo y el de sangre es el más seguro que existe. Así que estaba muy triste, no solo por la prueba, sino por la respuesta de José Luis. Pero después, fue peor para ella, porque le descubrió cosas que la hicieron dudar. Cuéntanos, ¿qué descubrió? Fue en diciembre del 2018. Nos mandó mensajes porque en uno de los cajones de la casa de él encontró vibradores, así como ropa y máscaras sexuales. Eso la enojó mucho, porque obvio no eran para ella. Le preguntó a José Luis, sí, pero él le dijo que ya tenía como 3 años con los vibradores, que después lo tiraría, que era cualquier cosa. Además, también le cayó una caja de preservativos cuando él viajó solo a Colombia. ¿Por qué le molestó a Sherlyn que trajera preservativos? Porque piensa que andaba con otra, pues con ella no utilizaba preservativos. Además, Sher piensa que le salió bisexual, ya que nunca usó con ella los vibradores. Y si no lo utilizaba con otras mujeres, entonces, ¿él los usaba? Eso ni ella lo supo, pero prefirió ir terminando la relación. Dijo que su ex marido le había salido gay y que ahora es de bisexual. ¡Qué sorpresa! Te digo que a la pobre le ha ido muy mal, pero ahora ya anda probando suerte con otro galán. ¿De quién se trata? Solo sé que se llama Miguel Ángel. Mucha gente piensa que es político, pero no es así. Es un empresario, pero ni a nosotras no quiere decir mucho al respecto. Y hasta el momento lo que se sabe es que es un hombre que la trata bien. Ojalá que así sea, porque se lo merece. Pero la ves contenta. Sí, se dedica mucho a viajar, tiene proyectos de trabajo, le está echando ganas. Ojalá este sea el bueno. Te digo que es una mujer noble que cree mucho en los demás. Y déjame decirte que no solo como pareja, también como amiga es muy entregada. Está en las buenas y en las malas. Por eso mismo merece ser feliz, porque es trabajadora y un gran ser humano. Dime algo, ¿por qué lo das a conocer? Porque en realidad me gustaría que mi amiga ya entendiera la lección de no andar de romance en romance. Que se dé tiempo para poder conocer ampliamente a la persona. Digo, uno no termina conociendo bien a la pareja. Pero eso sí, el amor existe y en algún momento le llegará y tendrá tiempo de planear una vida bonita en pareja. Concluyó.